¿Qué diablos es esta porquería? Kenny, ten lista la cámara y guarda mi chicle Hola, comisario ¿Comisario, le hago una pregunta? Sin comentarios ¿Con quién? ¿Con quién tengo que hablar para saber la estúpida estudia? ¡Ah! No sabe Me dice, ponte a jalar a este vato No sabe que este video Me va a dar en seis días Lo que él gana en un mes ¿Ahora qué? Es que todos estos números son muy... ¿No sabes contar? Sé contar, pero es que esto es... No haría más fácil para ti, Godzilla, escúchame, ¿sí? Este puerquito fue al mercado Perfecto Sí, este puerquito se quedó en casa Ahora, si este puerquito no maneja esa maldita cámara Voy a patear el trasero ¡Eh! ¿Quién está bien jodido? ¿Quién está bien jodido? Se ve bien jodida la señora, déjenme ¡Cindy! 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 ¡Tu trasero está gordo! ¡Arriba, Chesman! El comediante más orgánico que México ha dado Sigue llamando la atención del público Con sus actuaciones y polémicas Después de una disputa digna de un capítulo de La Rosa de Guadalupe Con un luchador profesional Las sospechas de que todo era armado No se hicieron esperar Para despejar las dudas Chesman y Adrián Marcelo Se atacarían mediáticamente Amenazándose Y desacreditándose una y otra vez No pudo explicarme con palabras ¿Por qué vergas no lo programaron? Y yo sé por qué no te programaron, carnal Es porque eres un p***o mediocre Eres un donadie Va a ser hasta donde tope, carnal Voy a invertir En hacer que te refundas, güey ¡Oh, qué extraño! Güey, no te programan En un evento En donde te puede ver... ¡Dios! Entre más me resisto Más intrigantes son ¡No puedo dejar de verlos! ¡Sí, sí! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Por favor, hazlo de nuevo! ¡Hazlo otra vez! Los que apoyaban a cualquiera De los dos bandos No podían creer tal montaje Después de tantas indirectas Sobadas de cuello Y vértebras fracturadas Se les veía tomados de la mano Sobre un ring Practicando sus mejores movimientos Me preguntaban ¿Lo conoces? No, no lo conozco Cuando empecé a ver sus videos Dije ¿Cómo lo va a conocer? Si tiene programas estúpidos ¿Quién está entrenando? Arian Marcelo ¡Arriba, Chessman! Yawi es una mezcla de emoción Y belleza Que involucra a dos personas que se aman En el arte Yawi El seme O activo Domina generalmente Al uke O pasivo Como muestra Heather Nishimura En Twig y Craig Voy su rabu Quédense en este hermoso episodio Donde habrá de todo Actuaciones del Oscar Golpe de conejo Entrenamientos en parejas Y mucho más Pero antes Vayamos con la grandísima sección De los ídolos Referentes Máquinas Tifones Cracks del canal Y sus enormes comentarios Sin más ni más Arrancamos con un nuevo episodio aquí En Chismecito Rico Adrián Marcelo Y Poncho El vendedor de Chile Piquín de Nigris Montaron todo un show Sobre su férrea rivalidad Con una confrontación De estas dos divas En un estadio de Qatar Incluida El posible enfrentamiento Lucía como un hecho Sin embargo Poncho demostraría Que es más lengua que acción Al tirar la toalla Escudándose en que está muy viejo Para un combate Que un deporte de contacto Como las artes marciales Es demasiado riesgo Para su fino y terzo rostro Con la espinita clavada De demostrarle al público De que es un gran peleador Comenzó su búsqueda De un contrincante digno El momento de poner Su plan en marcha Había llegado El conductor Acudía a una presentación En donde se darían cita Unos cuantos luchadores Profesionales Para inmediatamente Interactuar Con su nuevo posible rival Marcelo Le preguntaba El por qué No estaba programado Minimizando su calidad En el ring Cuando el conductor Bajaba el micrófono Chessman Entraba en acción Evitando darle Un cachetadón En su bello rostro Pero tirándole Un pie rotazo en el cuello En forma de golpe de conejo Así es Tú y yo Ahora Te daré tu merecido Vamos 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 El dolor por el impacto Era insoportable El agredido Se llevaba las manos A la zona afectada Apretándose Para enrojecerse más Y que el golpe Luciera tan real Como lo fue Adrián Continuaba con la coreografía Bien ensayada Preparándose Para que le pasaran Un vaso de cerveza Completamente lleno Que arrojaría Sobre el luchador Para hacer este capítulo De la rosa de Guadalupe Más creíble Adrián Marcelo Salía a dar sus impresiones Quejándose del tremendo Golpe en el cuello La queja del comediante Se extendía a su programa De televisión Esa sanción No le parecía justa A cambio del golpe Que lo dejó Con una cervical inservible Y horas y horas De llanto La única solución viable Que encontraba Para no refundirlo En la cárcel Era que ese luchador mediano Le pidiera una disculpa De corazón Yo necesito Que este señor Me ofrezca una disculpa Y si no Insisto La demanda está redactada Dorian Pero esta persona Me dejó Prácticamente una cervical Inservible Por tres días No pude dormir ¿Qué tiene de malo El incesto? Chesman Cumpliría el pie de la letra Con su parte del trato Sin esbozar una sonrisa Frente a cámara Confesaba que el incidente No se trataba De un evento publicitario Un luchador tan serio Como él Jamás se prestaría Para estas pantomimas De payasos Esto es real Esto es real Yo no me presto Para shows Ni para programitas Como los que hace esa persona De mente Estúpida Había gente de Chesman Y de Adrián Marcelo Las encuestas en redes Lucían parejas Para que más tarde La verdad Saliera a la luz Todo fue parte De un show bien pensado Al final Esta triste rivalidad Dio pena Se le veía a la parejita Luchando de la mano En un video Que los mostraba Ambos compenetrados Arriba Chesman Las hermanas Se están divirtiendo Sin duda Al señor Adrián Marcelo Le encanta vender humo Ya sea con su curso De seducción O engañando A todos sus fans Y a los de la triple A Con tal de generar Un video viral Eh ¿Quién está bien jodido? ¿Quién está bien jodido? Se ve bien jodida La señora Déjenme ¿Dirías al público Lo miserable que es tu vida? Ah Sí Lo es Qué belleza ¿Y los otros niños En la escuela Se burlan de ti? A veces ¿Y la gente Se te queda mirando? A veces Y dicen Oh qué asco ¿Y qué carajos es eso? Este fue un episodio más Aquí en Chismecito Rico Nos vemos en la próxima Para más chismecito ¡Suscríbete al canal!